¡Oh, así no! ¡Así no! ¡Papacito, así no! ¡Así no! ¡Así no! Y es lo que has estudiado en tantísimas regiones Y es lo que has estudiado en tantísimas regiones Que se parece el de Oriente Esas hermosas montañas Dejándonos contar destinar Esas hermosas montañas Dejándonos contar destinar En ellas vive la paz Son las dos rondas ¿Qué? Son las dos rondas Un chico Lo amasimaron un poco El perro dijo que las dos venían Un chico Dejándonos de café Te damos de café Te mando de pico Te mando de tu pelo Te mando de el café Te mando de pico tu pelo Habla la china. Habla la china.